Tengo el Atlántico, el Pacífico, verde y azul Tengo la piel curtida por el mar, igual que tú Tengo el calor tropical, vuelo y me gusta cantar Soy guarareco, un cielo de sol y de sal Quiero que Dios le dé a Chorrillo un nuevo amanecer Quiero que mi pueblo y que mi gente vuelva a renacer Seco con agua de cojo, corre mis venas de Cholo Y en mi garganta hay un grito que quiere crecer ¡Papá, panamá! ¡Papá, panamí! 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 ¡Papá, panam ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!